Que bonito mi gente anegre, acá en el Carmelo Alto, ver tanta gente, que bonito, gente que nos visita, gente que viene desde diferentes partes, pues bienvenida a la fiesta de los San Juanitos. Y la alegría se viene, para que siga gozando, que siga bailando. Y la alegría se viene, para que siga bailando, que siga bailando, que siga bailando, que siga bailando. Y la alegría se viene, para que siga bailando, que siga bailando, que siga bailando. Y la alegría se viene, para que siga bailando, que siga bailando. Y la alegría se viene, para que siga bailando. Y la alegría se viene, para que siga bailando, que siga bailando. Y la alegría se viene, para que siga bailando, que siga bailando. Medio cuerpo va conmigo, corazón invitador Solamente pies y manos, lo que te necesita Se rompieron nuestros planos, quizás después es mi hogar Medio cuerpo va conmigo, corazón invitador Solamente pies y manos, lo que te necesita Se rompieron nuestros planos, quizás después es mi hogar Es la mitad, la mitad de mi corazón, de mis dos Es la mitad, la mitad de mi corazón Como dijo, como dijo, mi cuerpo está acá, pero mi mente está allá en España ¡Suscríbete al canal!